El Imperio Español en las Américas Pregunta esencial ¿Cómo afectó la llegada de los colonos europeos a las sociedades amerindias? Personas y palabras clave Conquistador Explorador español Hernán Cortés Conquistador que derrotó a los aztecas Nueva España Colonia española en el nuevo mundo Mestizo Persona con sangre española y amerindia Encomienda Brutal sistema español para usar mano de obra amerindia Juan Ponce de León Conquistador que exploró el actual territorio de Florida Nuevo México Colonias españolas en Norteamérica OPE Líder religioso de los pueblos Que dirigió un levantamiento contra los españoles ¿Quiénes eran los conquistadores? Durante los años que siguieron a los viajes de Colón Muchos exploradores españoles zarparon hacia las Américas Se los conocía con el nombre de conquistadores Viajaban en busca de oro y plata El conquistador Hernán Cortés Desembarcó en México en 1519 Pronto oyó hablar del rico imperio azteca El ejército de Cortés conquistó el imperio y se apoderó de su oro Los aztecas se reorganizaron y se rebelaron Sin embargo, para ese entonces, muchos aztecas habían muerto a causa de enfermedades europeas Como resultado, no tenían fuerzas suficientes para defenderse En 1521, los españoles derrotaron a los aztecas nuevamente y se quedaron con sus tierras Cortés avanza Cortés avanzó 200 millas hacia la capital azteca Tenochtitlán Con la que los españoles quedaron maravillados El emperador azteca Montezuma Creyó que el líder español era un dios y le dio oro Pero los españoles exigían más y más Finalmente, los aztecas se rebelaron Si bien los aztecas tuvieron éxito al principio Con el tiempo se fueron debilitando a causa de las enfermedades Y además, no pudieron igualar el poderío de las armas de los españoles La conquista de Tenochtitlán En 1521, Cortés lanzó un contraataque Luego de varios meses de lucha, los invasores conquistaron Tenochtitlán Y la incendiaron Luego Cortés planificó el establecimiento de la colonia de Nueva España A cuya capital llamó Ciudad de México Mestismo Casi todos los españoles que se asentaron en las Américas Eran hombres A menudo contraían matrimonio con Amerindias Esto creó una numerosa población de mestizos Personas con sangre española y Amerindia En la actualidad, sus descendientes viven en México En otros países de Latinoamérica Y en Estados Unidos La encomienda Los conquistadores españoles convivían con los Amerindios Y contraían matrimonio con sus mujeres Pero también los oprimían Los españoles explotaban la tierra por sus recursos naturales Los colonos obligaban a los Amerindios a trabajar bajo el sistema de la encomienda Los Amerindios cultivaban, creaban animales O extraían metales para los terratenientes españoles Los colonos maltrataban a sus trabajadores Muchos murieron a causa de las enfermedades y el maltrato En 1542 España terminó con el sistema de la encomienda Porque era muy cruel Poco después Los colonizadores españoles Comenzaron a usar esclavos africanos Juan Ponce de León Exploró el territorio que hoy pertenece a Florida Los españoles también exploraron el suroeste de Estados Unidos Entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII España envió mayormente a sacerdotes católicos a establecerse en la región Esta colonia recibió el nombre de Nuevo México La misión de los sacerdotes La misión de los sacerdotes era convertir a los Amerindios a la fe católica Para hacerlo, los sacerdotes agrupaban a los Amerindios en grandes comunidades llamadas congregaciones Además de convertirlos Los misioneros españoles les enseñaban las costumbres europeas Una nueva cultura Los colonos españoles de Nuevo México Intentaron imponer la cultura española a los Amerindios Destruyeron objetos que los Amerindios consideraban sagrados No les permitían realizar sus antiguas ceremonias y rituales Además, los españoles los obligaban a trabajar para ellos A veces recibían maltratos físicos Popé Un Amerindio que sufrió estos maltratos fue Popé El líder religioso de los pueblos Los sacerdotes españoles creían que las prácticas religiosas de Popé Estaban relacionadas con la brujería Y por ese motivo lo azotaron Los azotes dejaron marcas de odio en el líder de los pueblos Una rebelión En 1680, Popé lideró una rebelión contra los españoles El levantamiento estaba conformado por 17.000 Amerindios de todo Nuevo México Quienes lograron expulsar a los españoles hacia México Los españoles tardaron 14 años en volver a conquistar Nuevo México Preguntas de comprensión Preguntas de comprensión Escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de acuerdo con la información del video 1. ¿Qué impulsó la conquista española? 2. ¿Cómo lograron vencer los españoles? 3. ¿Por qué los españoles establecieron estas colonias? 4. ¿Cómo hizo España para controlar estas colonias? 5. ¿Por qué los pueblos se rebelaron contra España? 6. ¿Cuál fue el resultado de la rebelión de Popé? 6. Con este video aprendimos cómo afectó la llegada de los colonos europeos a las sociedades amerinas 7. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!